Algo de lo nuevo, nuevo, acá llega mi Colombia El nuevo Rey Maravilla de Cristian Ávila Maravilla Acá llega mi Colombia, mi Colombia es para tu tierra Que levanten bien las manos, vamos todos a bailar Las chicas que se muevan, que muevan bien las caderas Yo les traigo el menea y toco las veces a disfrutar Quiero que me ayuden a cantar chicas, que lo bailen en circular Las chicas Ahora le mantén las manos bajando la cadera Así, así, de esta manera Ahora le mantén las manos bajando la cadera Así, así, de esta manera Maravilla Acá llega mi Colombia, mi Colombia es para tu tierra Que levanten bien las manos, vamos todos a bailar Las chicas que se muevan, que muevan bien las caderas Yo les traigo el menea y toco las veces a disfrutar El nuevo Rey Maravilla de Cristian Ávila Ahora le mantén las manos bajando la cadera Así, así, de esta manera Ahora le mantén las manos bajando la cadera Así, así, de esta manera Y estas manos arriba, chicas, los gritos que se escuchen So, 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 so Y en los gritos de las chicas solteras El nuevo Rey Maravilla de Cristian Ávila ¡Cómo dicen, señores! ¡¿Y los gritos qué tal?! Aunque llegue mi copia, mi copia es para tu tierra Que levanten bien las manos, vamos todos a bailar Las chicas que se muevan, muevan en las caderas Yo les hago el meñadito que las va a hacer disfrutar A ver chicas, a ver ese grito de todas las chicas cuando dice Ahora levanten bien las manos, bajando la cadera Así, así, de esta manera Ahora levanten bien las manos, bajando la cadera Así, así, de esta manera ¡Maravilla! Ok, ok, señores Ok, señores, chicas Regresamos en un momento Vamos a un pequeñísimo descanso